Dicen que vea trapito, dicen que vea como pochito de ese 11 viejo Ya perdimos eso Uy, grabar, ay Uy, adonde papá Mira, mira, mira Nada chicos Tengo laxito, si es de otro cebre me ve A ver, revido Ay caramba Toma, toma Oh, se me escapó Te me has escapado, solo tengo una cuenta pochito C, vea tres es trapito Vea tres es trapito, no me digan eso Por favor Por ahí es de mente abierta Hola amigo, por qué me estás robando Ya no sos pochito de ese 11 Ahora sos pochito de mili Me ha embrujado Necesito ir A la iglesia Por qué bendición Van a escupar chicos, si no los puedo leer ando un poquito aquí Ando un poco concentrado Esperen, esperen, esperen Pim pum pum Pochito regresó por tus tierras Regresó por tus tierras Como está Berito De mi corazón, por dónde anda Esta andante, esa pelada Un día está en coche Otro día ante Perú Otro día está No sé En fiesta, en fiesta Yo solo veo Ole, ole Pero qué te pasa Listo Pero esa guinea me tiene ganas Chicos, mira Solo para aquí Pero qué te pasa Angeline Cuidado, no, cuidado Paciencia nomás Ay, qué me vas a costear Y otra vez ¿Por qué lo tienes el juego en portugués? ¿Cómo está Hans Melvin? Mi rey lo tengo en portugués Porque antes yo tenía una coache Antes mi coache era de Brasil Entonces yo para familiarizarme más Con el idioma Intenté ponerlo en brasilero Para estar acostumbrado Apuntando Disparando Eso, paga ¿Vieron? Una belleza Ay, no Ay, no Ay, no puedo Deja a mi amigo en paz Esperen, esperen, esperen Vamos acá Vamos aquí Vamos allá ¿Cómo está Marcelita? Marcelita No, no es Marcelita Me confundí chicos Me confundí Vas a escolpar Ya te cambié de género Maricielito Maricielito Bueno, ya también Marcelito, ¿cómo está? Ay, estoy con misilito Es que No Escopeta 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 Mirabó Uy, uy ¿Quién da por acá? Uy, uy, uy Oígame Oígame Ah, te pillé Yo sabía que había ganado Yo sabía Mis ojos Uy, ¿quién está por allá? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mira, mira, mira Míralo, míralo Míralo El combo, el combo El combo Pau Pau, pau No Agárrenla Agárrenla Eso, eso Ya está todo tuyo Te veo desde Brasil Puchito Uh, de verdad Ah, obrigado, manito Meu Deus Los bolivianos que se van a Brasil Juegan en el servidor de Brasil Es una buena pregunta, ¿no? Eh, sí, chicos Sí, chicos Juegan en el servidor de Brasil El servidor es Depende del lugar donde estés Apuntando Disparando Oh, ¿a quién le di? Ah, te pusiste entre medio Espera Ay, no me deja pasar, chicos No me deja pasar Ya me estaba durmiendo de nuevo Pero, Puchita Si no existe nato el video Ah, mentira Duerme, Puchita Duerme Hermoso ping de Brasil Llega Ah, el ping llega a dos Por cierto, también Milenka ha ido a Brasil Echa la brasilera Cuando me conoció Vaibora, amigo Vaibora, Puchito Yo, ¿qué? Háblame bien Vamos arriba, vamos arriba Aquí en Brasil Hay muchos niveles En competencias Sí, hay hartísimos niveles Puedo soltar la MPL Ay Ay, 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 ay Ven, ven, ven Que vea Que se están luciendo Esto Pues nada, chicos Como siempre, chicos Muchísimas gracias A todos los que tuvieron por acá Quien puede ponerle Solicitos, compartidas Se les agradecería bastante Y nada, ¿no? Uy, espere Va a saltar Ay, caramba No Uy, chacate Toma Y listo, chicos Invita, Puchito ¿Quieres jugar? Listo, puedo invitar a los nuevos Voy a invitar a los nuevos Los que quieran jugar, chicos Voy a poner mi idea ahí Y listo, ¿no? Jugamos, ¿no? Jugamos, chicos Por cierto, chicos Ah, servidor boliviano, ¿no? Si van a Perú Creo que le va a dar un MS De 50 A 60 MS Pero no creo No creo que les perjudique tanto ¿No? No creo que les entorbe tanto De nada, chicos Pum, pum, pum Ahora sí Ahora sí, chicos Ah, sí, chicos Ya los puedo leer ¿Qué estaban diciendo por acá? A ver ¿Qué me vas a costear? Ah, Berito Estás por aquí, ¿no? ¿Por Santa Cruz sigues? ¿Cuánto tiempo estás por acá, no? Sospechoso, Berito ¿No? ¿Qué estás tramando, no? Comentar En la partida No puedo Solo tendré A tres héroes En tu línea Toda la partida Eh, sí La tres líneas Pero fue mal para ellos Porque tres líneas No farmeron nada Aunque me hayan Tumbado dos o tres veces Igual Bufa los ingenieros civiles Ah, ya está bien No dije nada más Manda idea Ah, voy a mandar idea Eh, voy a invitar a Ulises Porque A Dani A Garosito A mi corazón Muchas gracias por jugar En la otra te invito Ya jugaste dos veces Te voy a invitar A Jason Y al bandido A Jason Eh, ¿cómo te busco, Pochito? Ah, voy a mandar mi idea Espérenme un ratito Ah, ahí está Eh, 437408753 Ahí está Ahí está mi ID Desde Argentina ¿Cuántos EMS se va en Bolivia? En los argentinos chicos Le va a ir a 80 Así Le va a ir a 80 90 Algo por ahí Y si sos de Salta Eh, de la provincia de Salta Te va a ir menos 40, 50 Porque estás frontera con Bolivia Así que Es menos latino Chicos Igual el bandido Ya, ya Uno más el bandido Ah, ya Bueno, a Princes Dos más Go, go Ahora Me agregas Mi rey Ángel Ángel ¿Truel Eres tú? Allá Listo Cristian Es mucho Sí, es mucho Pero ya te estoy invitando Mi rey O a Listo Nos fuimos Nos fuimos chicos Nos fuimos Bueno, chicos Cuéntenme Ustedes Cuál es su man Puckeres Le gusta jugar Qué tal su día Cómo van con la novia Terminaron Volvieron Terminaron Y volvieron de nuevo Qué bendición Ve A cuánto punto llegaron De esta temporada Una guía Con 1-1 Please Podía jugar 1-1 Pero es que El problema Es que no tengo Emblema tirador Mira Emblema Lunático Amigo Ya terminé Bien, Julian Bien Esa chica No te valoraba No te merecía Mi rey Es que Iría 1-1 Pero es que No tengo Emblema tirador Mi rey Tengo Y va a ser Un poco diferente Se lleva con este emblema